Vives confundida, un día me quiere y al otro te olvida Sé que te fallaron y eso no es culpa mía Tienes miedo a volar porque estás malherida y confundida Sé que te dañaron en tus otras relaciones Pero si estás conmigo ya no hay crueles decisiones Y yo ya no entiendo el corazón Ya se sabe que el amor nunca atiende a la razón Piensa que lo que hago es para dañarte Pero sabes bien que es pa' cuidarte 24-7